¡Mango escucha de todas las latitudes! ¡Sean bienvenides a este su programa! ¡Radio Manguito Chupado! ¡Mango escucha de todas las latitudes! ¡Sean bienvenides a este su programa favorito! ¡Radio Manguito Chupado! Amigo, estoy enchilada. ¿Le pusiste tajina a tu manguito? ¿Le pusiste taquis fuegos a tus mangos? Le puse taquis fuegos a mis mangos y me estoy enchilando ya. ¡Qué rico! Tú siempre te enchilas. O sea, Ana Julia no la va a usted ver comer nada que no sea chiflando para adentro, o sea. Siempre te enchilas, güey. Sí. Es una sensación que te gusta. Siempre me quejo, pero siempre me enchilo. O sea, te prende, pues te gusta. El otro día leí que puede tener que ver, que hace que suena una mamada, pero con el TDA. Ahí te va la explicación, que yo no sé si sea real o no, solo lo escuché. La banda con TDA, como no se nos prende bien la corteza prefrontal, estamos buscando todo el tiempo estímulos. Todo el tiempo estamos ahí de que algo que nos estimule, por favor. Luces, colores, flores, azúcar, la sustancia X, no sé. Y entonces, enchilarte es como, pues una alerta de tu cuerpo, es un estímulo. Y entonces es, pues, la, esa madre le decía que, pues nos mama enchilarnos porque, pues se siente como la satisfacción del, del, del estímulo. Ana Julia. Y así tu cerebro descansa tantito. Güey, yo soy tu amiga. Cuando quieras, yo te doy unas pinches cachetadotas. Cuando quieras. Sí, funcionaría igual probablemente. Sin perforar tu estómago. Nada más es el pinche cachetadote ya. Ah, pero qué rico es enchilarse, la verdad. Fíjate que yo no lo disfruto tanto, ¿eh? La madre también es muy fan de la enchilada. O sea, a mí sí me gustan las verdes, pero no las enchiladas. Güey, o sea, como que siento que me corta a mí el disfrute. O sea, como que hay un momento en que ya cruzo la barrera del disfrute, ya no me estás, ya estoy sufriendo esa comida. No me gusta sufrir la comida ni nada. O sea, no, no como tantísimo chile, pero, o sea, porque ya que estoy muy, 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 muy enchilada, no soy tan fan. Pero ese en medio, ese que estoy, así sabe chilosito, pero sabe sabroso, pero puedo seguir, puedo seguir. O sea, yo también me voy a acabar ese polvito que está ahí en la bolsa. Por la nariz, así. ¡Ah! Por la nariz. Este, oye, fíjate que eso, casualmente lo que estás contando se une de alguna manera con el tema del día de hoy, que es lo absurdo, absurdo. Sí, sí es cierto. Porque la gente que no vive en México, o que no es de Latinoamérica, lugares tan enchilosos como México, sí es muy absurdo. Porque sí es absurdo. Sí, o sea, le estás haciendo daño a tu cuerpo. Está absurdo comer pique. Te está doliendo. O sea, que digas, pero, pero duele bonito, o sea, pero, pero enchila rico, pero enchila rico, que dices, ese concepto solo es mexa. Mira, es como esta sensación de cuando te hacen una cola de caballo, que está muy apretada, y luego llegas a tu casa y te sueltas el pelo, y entonces sientes el oscuro cabelludo como duele, pero se siente placentero, así siento que es enchilarse. O sea, duele, pero me está gustando poquito. Pero yo digo, si ya traes la cola de caballo, pues mejor que te, o sea, pero digo. Aprovechamos el viaje. O sea, cada quien que disfrute su cola de caballo como mejor quiera, a mí la enchilada no es, o sea, siguen siendo esa sensación de, ah, qué rico, qué descanso. Pero prefieres no. Pero no me lo da la enchilada. Ya. O sea, la enchilada solo me da el, ah, 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 ah. Hace como de que ya me lo quiero quitar, ya me lo quiero quitar. Ah, ya, 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 ya. Sí. Entonces, usted, ¿y usted disfruta la enchilada? Diga no sé qué bajos si le gusta la enchilada. Este, entonces yo traigo un soliloquio. Sí, sí. ¿La enchilada o como la trae, oiga? Enfrijolada. Oiga, no. Enfrijolada. Ahora, pues, para ahí, no, ¿qué? Esto se está poniendo muy extraño, personas. Sí, no, no, vamos al soliloquio mejor. Y todo por enchilarte por el pichet. Ay, perdón, no, 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 no. No, 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 no. El soliloquio acerca de lo absurdo, dice. Hay tantas cosas absurdas en este mundo que es absurdo querer nombrarlas todas. Pero hay unas en particular que hasta me hacen enojar como el absurdo tamaño que tienen las absurdas bolsas de los jeans para mujer. Los odio. Odio su absurda existencia que parece burlarse de nosotras cada que pretendemos la absurda idea de querer guardar un celular o unas simples llaves, porque no les cabe pinches nada. Hasta pareciera que a huevo quieren que nos veamos obligadas a comprar una bolsa aparte, porque aunque traen cinco bolsas por pantalón, no les cabe nada. Así que hoy vengo aquí a decir basta. Basta uno, basta. No es cierto, la costumbre, la costumbre. Manchiste, pero urge liberarnos de la tiranía del chiquitismo. ¿Por qué todo tiene que ser chiquito? Apenas quedarte o apretar un chingo si eres morra. Basta ya. Por el derecho a guardar más de cinco picafresas en los jeans. Por el derecho a guardar el monedero en los jeans y no en las chichis. Por el derecho a poderme rascariciar discretamente como lo hacen ellos. No hay chiquitismo en las bolsas, no hay chiquitismo en la ropa, no hay chiquitismo en la jugosidad, como en este su programa favorito, Radio Manguito Chupado. No hay chiquitismo. Eh, no hay chiquitismo. Güey, ¿por qué? Para abolir el chiquitismo. ¿A abolir el chiquitismo? A abolir. A volar. A volar. A volar. Güey. Para aplastar el chiquitismo. Aplastar, aplastemos el chiquitismo. Sí. Odio el chiquitismo, güey, porque... Miren, yo estaba escribiendo en su libro que allá abajo. Yo creo que eres un poquito parte del chiquitismo. Ay, es que soy parte del problema también. Todos somos parte del problema. Miren, yo estaba escribiendo ahí. Muy feliz. Muy feliz. Y de repente, Ana Julia estaba ahí de testigo junto a mí, yo así. Lo vi suceder. Y de repente le dije, güey, chiqui, ¿te has dado cuenta? Del maldito chiquitismo. ¿Qué? Y le digo, güey, es que estoy escribiendo lo absurdo de las putas bolsitas chiquitas. Y escribiéndolo me di cuenta que todo para morra es chiquito. Todo tiene que ser chiquito. Todo. Las bolsas se las dicen chiquitos. El XL, chiquito. Que si es una playera tiene que ser cortita, chiquita. Apenas quedarte, apretar tantito. Si es que se ve embarrado, mejor. Tienes que estar a huevo incómoda. ¿Por qué? No al chiquitismo. Hagan las putas bolsas grandes donde nos quepan las llaves y el puto celular y el cambio. Y no tengamos que poner una moneda. ¡Era una de chichis! Sí. Estoy harta del chiquitismo. Sí, yo también estoy harta. La talla XL de mujer es una M de hombre. Sí. O sea, es muy probable que esto suceda. ¿Por qué, güey? ¿Por qué la comodidad es exclusiva? Sí, exacto. Como de, ah, o sea, tú también cargas celular. También cargas un monedero. No, tú también cargas llaves. No importa. Cartera. Uso una bolsa. Pero yo no quiero comprar una bolsa. No quiero una bolsa. Quiero irme como tú, con los jeans puestos y ya. Exactamente. Estoy harta, güey. Ya me empujé. Ya me empujé, no. Ya me empujé. Ay, ya me empujé. Ya caigo. Ya. Soy parte del problema. Ya. El chiquitismo no importa en las personas, Mitch. No somos parte del problema. Oye, pero bueno, entonces yo estoy dispuesta a apoyar la marca. De jeans, que haga bolsas grandes. Tú. Te estoy hablando a ti, Levi's. A ti, Levi's. Te estoy hablando a ti directamente, Levi's. Si tú haces las bolsas grandes en las bolsas de los tantalones de las morras. Me puedes patrocinar. Me puedes patrocinar todos los jeans que quieras. No, yo te voy a apoyar la campaña. Yo te apoyo la campaña. Julia también te va a apoyar la campaña. Radio Manguito Chupado va a promocionar tus jeans por tener unas bolsas grandes. O sea, ¿qué es hacer la campaña? O sea, jeans con bolsas dignas. Dignas. O sea, no bolsas grandes, no especiales para no. No, no. Dignas. Iguales. Así, que te quepan un puto celular, güey. Eso. Está muy cabrón. Celular, ya ves. Una cartera. Ya. Estoy harta. Así que tú, Levi's. Tú me estás. Corta en este clip, Levi's. Estamos contigo. Si tú estás con nosotros. Mira, traemos aquí esta este. Ah, si es de Levi's. Este es de Levi's. Mire, Levi's. Ahí está, sí. Mis jeans son Levi's. Mis jeans son Levi's. Ah, ¿también? También son Levi's. Y se paraba y se los quitaba. Miren, miren cómo son. Mis calzones. Miren esta pinche bolsita. Miren esta pinche bolsita. Entonces, hablamos de lo absurdo, Ana Julia. Sí. ¿Qué te parece? Sí, lo absurdo. A ver. Ajá. Creo que vivimos en una absurdez. O sea, es una simulación. Estoy convencida que es una simulación y que esta simulación es absurda. ¿Quién diseñó esto? Estaba Pacheco. Estaba muy drogada esta persona que diseñó esto. Estaba bien José Emilio. Güey, no nos cambiamos. Yo sí. ¿Por qué no me avisaste? Pues no sé, como que solo lo hice y ya. Yo siempre te aviso. Que no te has cambiado. Yo ni siquiera sabía que no te habías cambiado. Así como tú tampoco sabías que yo me cambié. Ay, no. Me voy a cambiar. Nada más era para anunciar que tenía una camisa Levi's. Que antes fuera usada por ti. Cierto, cierto. Esa camisa era mía. De la paca yeye. De la paca yeye. Gran camisa. Gran camisa. Gran camisa. Recomiendo mucho la paca yeye. Cosas de calidad. Cosas de pura calidad. Como Levi's y sus bolsas grandes. Hagan la campaña, perros. Ok. ¿Qué tal esto? La absurdez que tiene que tengas que comprobar ante un robot que no eres un robot. Y luego te equivocas y el robot dice, ah, sí es humano. Ah, sí es humano. Ah, sí es humano. O sea, un robot no se hubiera equivocado. Obviamente. Un robot sabe perfectamente cuáles son los semáforos. No mames, wey. ¿Qué pedo con que tengamos que convencer a un robot de que no somos un robot? Actuando como robots. Siento que si yo fuera robot, sabría quién es otro robot. ¿No? Claro. Entonces. Identifica. Es como un gaydar, pero robot gay. Sí que dices, ah, eso es Lencha. Así, pero tú dices, ah, eso es un robot. Ah, eso es robot. Eso es robot. No me engañas, eso es robot. Está muy cabrón. Pero sí hay una estadística. O sea, yo lo escuché con Ophelia Pastrana y dijo, o sea, los CAPTCHA, que son estos, este, pues, números y letras y signos que tienes que llenar para pasar algún paso de verificación, esos que son para comprobar que no eres un robot, esos el, haz cuenta, voy a decir un número, el 97% de aciertos son de robots. Y los humanos, cada vez que los hacemos, solo tenemos el 70% de aciertos. O sea, nos equivocamos un chingo, un chingo, con cosas que se expone que nosotros inventamos. Claro, o sea, es como si te equivocas y es humano. Sí, exactamente. Eso me parece súper absurdo, porque también este pedo de, justo que dices, güey, de, señala el, todas las imágenes donde aparezcan semáforos. Y tú dices, a ver, este tubo pertenece a este semáforo, pero técnicamente no hay un semáforo en esta imagen. Porque si yo chocara contra este tubo, me dirían que tiré el semáforo. Ajá. Ya estás comprobando nada más. ¿Será que este cuadro tiene semáforo o no incluye el semáforo? Y tú, ya déjame abrir mi Facebook. ¡Ya déjame! Es absurdo, amigo. Déjame ver si es el cumpleaños o no de mi hermano hoy. Que cada vez hay más seguridad tecnológica, ¿no? Así como que ahora la verificación en doble paso. ¡Ya! Siento que vamos a, vamos a terminar de, vamos a terminar con tanto paso como en el payaso de rodeo, güey. Así de, la verificación de quince pasos. Y tú así, ¡verga, güey! ¡Ya es una macarena! Es una macarena. Sí. Sí, sí, sí. Es que es absurdo. Porque aparte luego, lo absurdo es que te, o sea, cuenta que digo. Me meto en mi celular y quiero hacer una activación de dos pasos para más seguridad en mi, lo que sea, en mi Facebook, güey. Y dice, bueno, ya mandamos un mensaje a tu otro dispositivo. Y tú así, ¿a cuál otro dispositivo? ¿Sabes cuántos dispositivos tengo en esta casa? Y aparte es como, pues tú has de saber, tú lo pusiste. Pero no me acuerdo. No, no me acuerdo, máquina. Mi compu. Mi compu. Debe ser esa. Entonces tienes que ir y prender tu computadora, güey. Para que te den los cuatro, o sea, es como, güey, esto es una absurdez, ¿te juro? Te juro que soy yo. No, si yo quisiera robar, no estaría esforzándome tanto. Sí, güey, pero no te hackeen el pinche WhatsApp porque con un clic, ya tienen todo. Tú le das clic a un link equivocado y ya te hackearon todo. Ya te hackearon todo y tú, sí, pero ¿por qué no me cuesta todo todo abajo? Convencerte, máquina, de que sí soy yo, güey. Y alguien que está probablemente tras las rejas, te convenció tan rápido, hijo de tu pinche madre, güey. Ay, ya pasamos los diez minutos. Dije, hijo de tu pinche madre, antes de los niños. Bueno, yo creo que sí le mentamos su madre a las bolsitas chiquitas, güey. A las bolsitas chiquitas. ¿Ves, Levi, te necesitamos más que nunca porque esto ya no va a monetizar? Necesitamos calzar, vestir y ganar dinero. Necesitamos que todas las personas que vean este programa etiqueten a Levi con nuestra propuesta de marca. Campaña Bolsas Dignas. Todo, Campaña Bolsas Dignas. Por más de diez picafresas en Pada Bolsa. Ay, voy a estar increíble que esa fuera de la campaña. Por más de diez picafresas. Güey, ya tenemos toda la idea, Levi. Es más, ¿qué más puede caber en estas bolsas? Güey. Hay un chingo de formas de hacer campañas. Aquí tenemos la campaña completa. Ya, chavos, llámenlo. Sabemos que toda la manguiza compraría Levi nada más por las bolsas grandes para apoyar a esta campaña. Pero bueno. Otra cosa de que yo una vez, o sea, yo una vez cometí este error y luego ya lo deshice. ¿Qué es? Lo descometí. Lo descometí. Que es cuando tú dices, ah, sí, que mi correo me avise cuando es urgente. Sí, sí, sí. Yo confío en que es. Güey, Google es mucho más inteligente que cualquiera. Claro, claro. Sí. Y entonces luego te mandas, te llega la notificación de solo, o sea, dices, güey, que solo me avise de los mails urgentes. No quiero solo de los mails urgentes. Y te llegan notificaciones de mails urgentes que no son urgentes porque la máquina no sabe qué es urgente y qué no. Urgente. Aprovecha en este Black Friday. No es urgente eso. No es urgente. No es urgente. Entonces cualquier mail que traiga la palabra urgente va a aparecer como urgente. Pero un mail que era para cotizar un show. No. No, ese no te lo pone. No, si no pone. Es más, lo manda spam. Exacto. Uy, esta persona nunca te había mandado mail. A mí se me hace que se vaya a spam YouTube, pero es que es una cotización. Exacto, güey. Es absurdo. Absurdo. Absurdísimo. Ahora. Esto sí es una, esto sí. Por favor, por favor. Esto sí. Esto sí. Ah, no, 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 lo digo aquí, perdón, no, 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 parece que lo tienes ahí, perdón. No, no, no. Personas, cuando tienes que ir al banco, tú llamas al call center del banco y te dicen, tiene que ir a la sucursal. Y dices, me lleva a la verga. Bueno, después del puto menú de 10 opciones, tú solo quieres hablar con un humano. Todas las personas que hablamos a un call center, queremos hablar con un ser humano. Nadie dice, ay, güey, güey, la máquina, que la máquina me conteste y me dice, no. Nadie, güey. Tú quieres hablar con una ser humano para explicarle tu problema, güey. Sí. Entonces, tú cuando entras a un menú de opciones, solo esperas que diga, ¿quiere usted hablar con un ser humano? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, y es absurdo todo lo que te muestran antes y luego hay como un laberinto de opciones que yo creo que dice la gente, no, yo creo que no quiere hablar con un ser humano. A ver, mandale otro menú. No, güey. Y no, si es un robot. No, si es uno. Pero, no, siento como que lo que sientes es que no quiere hablar con un ser humano. A ver, otro menú. Entonces, ya me lleva a la verga. Ya, güey. Ese es el primer absurdo. Estos menú. Por fin. Te dicen, tienes que ir a una sucursal. Para tu pregunta, dices, va, jalo. Oye, es que a veces hablas con el ser humano y le dices cuál es tu problema. Y te dice, no, es que ese no es en esta opción. Esa no es otra opción. Así que te voy a mandar al menú principal. ¡Bueno! ¡No, no, no! Te voy a redireccionar. Tú dices, ya, tengo fe en este ser humano. Tin, 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 ti, 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 ti. ¡No! Sí. Y tú no me abandones, único humano con el que estoy hablando, por favor, no. Y luego logras hablar y te dicen, ve a la sucursal. Ve a la puta sucursal. Ahí vas, güey. Ahí vas, sin bañarte. Como Angelito en esta H plataforma, sin bañarse. llegamos a la cocina y nos dicen grito y angelito y el staff que estaba y entonces me yo me fui a esa misión depende que estuvo difícil porque era para que me pueda entonces ya se logró prender el calentador no lo de bañándose está aquí sino aquí está disfrutando de estas risas pero bueno vas al banco way y en el banco en la sucursal de banco te dicen tiene que llamar a servicio al cliente y decide no no si tiene que llamar del teléfono de aquí pero es el mismo menú no mames si tú tienes que pelear ahora con la persona que te contesta para decirle ya estoy en la sucursal pero qué más quieres de mí que más quieres eso es un absurdo que tengas que llamar al banco desde el banco porque desde tu casa no puedes hay muchísimos absurdos del banco o sea por ejemplo el otro día fui para sacar una tarjeta que perdí no entonces voy tú perdiste entonces voy y voy a sacar otra tarjeta y le digo vengo a este pedo claro que sí su identificación y le digo no tengo INE porque la perdí pero traigo mi pasaporte y no tiene que ser el INE y yo pero porque el pasaporte también es una identificación válida y me dice sí pero es que ahí trae todos los datos biométricos y le digo pero es que aquí estoy yo con mis datos biométricos puestos en vivo puestos que quieres mi huella las traigo las 10 traigo 20 huellas digitales si quieres no no me dejaron no se puede no se puede tengo que ir por mi INE no mames entonces fui por mi fui a sacar mi INE todavía no me la dan pero ya la fui a sacar es que es un absurdo no puedo tener tarjeta sabes que necesité para esta este pasaporte no solo el INE un acta de nacimiento exacto que confirmara el INE no es que los biométricos aquí los tengo todos que más quieres de mí aquí los tengo aquí los traigo casualmente si los traigo casualmente aquí estoy demostrando que nací ahora qué tal lo absurdo que es cuando vas a comprar un litro de leche al soriano y te dan un litro de leche te dan el ticket de un metro y medio del litro de leche porque no importa cuánto compres trae un medio medio metro 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 y medio de ticket y luego te ponen atrás la promoción de que si entras al al a la encuesta y luego te ponen atrás un cupón de 20 por ciento si compras de línea que index y luego atrás te dan otro ticket güey que es como sales con un una un pinche ticket y 20 tickets de copia güey sí un litro de leche pero pero tu litro de leche dice que está hecho de plástico sustentable pero oigan y si hacemos menos tickets exacto güey como en estas cafeterías que te dan el vaso desechable siempre güey y si mejor salvamos los árboles sin hacer vasos desechables qué te parece de revolucionaria está cabrón ahora el botón de estoy de acuerdo leí estoy de acuerdo y leí todos los términos y condiciones de esta página pero a poca y fa en la que estoy entrando acepto tú le llenas la casita si lo leí y luego acepto nunca lo leíste yo no conozco a nadie que haya leído los términos con género no pues sólo es para salvarse supongo que de una demanda para decir güey ahí te lo dije claro que sí pero güey es absurdo que te digan acepto y he leído o sea sí es que aparte legalmente es válido porque ahí ahí en el términos y condiciones puede decir que yo le tengo que dar a mi primogénito sí y va a ser legalmente sí güey válido sí no estoy de acuerdo está muy cabrón porque nadie lo vale porque aparte si no lo aceptas no puedes entrar a la página es absurdo no te puedo vender estos vuelos qué sí güey es un agarrarte de los buenos de los buenos vamos a la primera parte de este de la primera sección de este que esta sección es la rando donde le preguntamos a la manguiza qué cosa absurda pensaban cuando eran niñes e infantes y que pues era absurdo verdad exactamente ustedes aquí producción tienen alguna o ya le escribieron le escribiste ustedes un paquito que pensabas cuando eras niño que eras absurdo que ahora dices no estaba bien pendejo no sé no sabemos nadie sabe aquí nadie vino nadie fue niño angelito no se bañó entonces viene dormido que si no me baño nadie se da cuenta dice aquí creía que al bolillo lo rellenaban de mi gajón y se me hacía tonto que después se lo quitaron pero si ya lo rellenaron alguien hizo un esfuerzo de rellenar el señor va a perder el sentido en la vida si le quitan el migajón estuvo ahí métele y métele el migajón lo difícil que es meterle el migajón al bolillo porque está bien duro y luego cómo le hacen para que no se note que por dónde lo metieron que era divertido ser adulto no sé si es absurdo pero no entendía cómo funcionaban los ojos creí éramos robots con cámaras es que esas cámaras están basadas en confusión es que sí o sea si tiene razón sí sí o sea tenía sentido una amiga de más de 40 sigue teniendo pavor a comer sandía de noche por algo que su abuela le dijo de niña de la de la semilla que te crecían cosas wey o de cuando estás crudo no comas sandía porque es muy fría para tu estómago y te mueres pero cuando te decían que si no tragaras las semillas porque si no te iba a crecer un árbol eso es terrorismo wey es terrorismo y sientes cosas si te tragas un chicle se te pegan las tripas y tú no si se me están pegando yo juraba que moríamos cuando nos llenamos es decir al comer la comida se iba a los pies cuando pasaba el tiempo y llegaba a tu cabeza ya te tocaba morir llenabas tú no la gente alta vive un montón de tiempo con razón margarito se murió ya hace mucho bueno yo comía mucho pollo y mi mamá me dijo que me iban a salir plumas y siempre la creí es que luego dices cosas cualquier cosa wey cuando eres adulto que ya te va a salir plumas deja de comer eso si comes verduras todas se te van a hacer los ojos verdes también una amiga fan de ustedes me dijo que ella creía que el oral eran pláticas candentes ah yo también yo también pensaba eso quedabas embarazada que quedabas embarazada con un beso de lengua y abrazos en una cama solo abrazos solo veía las novelas así de que estaban como así dice ay no es que se abrazan bien sabroso se abrazan muchísimo yo creo que ya se embarazó que la luna me seguía al ir en carro no me sigue sigue no no claro y tú sigues avanzando y dices pero como si yo estoy avanzando porque avanza conmigo que dios era un señor que me veía todo el tiempo y por eso me bañaba con calzones puesto no no mames que se bañaba con calzones mi mamá se llama holga y me decía que era holga tañón una cantante y se lo decía a amigos que a los 27 mi vida estaba resuelta como y se lo decía a sus amigos ella decía güey mi mamá es holga tañón ya chingué ya chingué creía que las que las cucharas que las cucharas eran buenas y los tenedores malos y no se tenían que juntar en el cajón pues yo pensaba eso de los colores yo pensaba que que el rojo era como malo y el azul era chido supongo que porque yo era la escuela religiosa güey era como el diablo y el diablo era rojo y el cielo es azul supongo que hacían una relación ahí no se podía juntar entonces no se podía yo creía que una noche me iba a crecer mi porque me gustaban las niñas ay no ¿sabes quién dijo esto? michi mendoza ay no saludo a la michi mendoza y dice no es que yo tenía pene de leche pues se me cayó yo creo que ya me va a salir otro imagínate soy raro del pene de leche la verdad o sea de que era como los dientes de leche como los dientes de leche porque pues hay muchos pene de leche y no se les caen bueno se les caen algunos pero no o sea olvidemos ¿qué? cortemos esta parte como los dientes amigos solo piensen en eso no dejen que las que los perturbe con estas ideas güey le iba a crecer y dice ay no 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 si me gustan las niñas pues me va a crecer mi pene de leche ya me va a crecer ya me va a crecer todas las personas tenían la misma rutina que mi familia y por eso siempre había tráfico para ir a la casa claro que morir era el castigo y si te portabas mal con tus papás hijos o pareja pensaba que todas las mamás no trabajaban porque la mía no trabajaba que los tacos de chorizo perdón es que hay muchas cosas que piensas que cuando eres infante que solo descubres cuando vas a otras casas pero tu mundo es tu casa güey tu escuela y piensas que todo es así como Kiki Vázquez que descubrió que no todos los niños iban a terapia a terapia güey física porque él siempre iba que los tacos de chorizo de la calle me hacían daño a la fecha sigo sin pedir chorizo o sea yo por ejemplo yo nunca pido un taxi de la calle porque mi mamá metió un miedo de que no no es no no te mueres que si entraba al cuadro de honor mi papá iba a regresar con mi mamá no se han pasado se lanzaban relacionado a la luna yo pensaba que en el día se iba a pasear y regresaba de noche se iba a trabajar güey eso del cuadro de dolor estaba muy acá está horrible güey si te haces una crucita en la roncha de un piquete de insecto Dios te la cura Diosito te la cura es que mucha gente se hace crucecitas así en los piquetes pero como para el dolor o sea siento que sí para que te deje de picar ¿no? ajá como que siento que el dolor si te encuentras una moneda o sea marcas el piso a poco y si funciona si vuelves a pasar te encuentras otra oh lo voy a hacer lo voy a hacer nada más por hacerlo que crecer sería divertido que los carros usaban gasolina de color de su pintura wow ¿cómo llegó esta conclusión? supongo que alguna vez le dijo de la roja y vi el carro de la roja y dijo ah huevo imagínate que no mami tengo un coche azul y nunca hay gasolina azul en ningún lado que el ratón de los dientes era ratigan de policías y ratones de Disney wow eh conocí a una fábrica que sacaba vapor y por años creí que era la fábrica de nubes wow ay que bonito ya puedo pensaba que Adán y Eva eran los changuitos de los que evolucionamos Adán y Eva eran los changuitos de los que evolucionamos wow wow si somos dijo voy a mezclar estas dos cosas que sé ya está obviamente fue así ¿cómo que la ciencia y la religión no son el está San y Eva somos los changuitos de los que este lo dijo Eric Eric Zamora ay wey guau meter piezas de rompecabezas a las videocaseteras modificaba la trama de las películas meter que al revés meter piezas de rompecabezas a la videocasetera modificaba la trama de las películas guau bien modificada que se tramaba mi papá es sordo pensaba que todos los hombres se volvían sordos cuando crecían guau eh decía que bueno que soy mujer que en la lluvia de estrellas caían pedazos de piedras tóxicas a la tierra y tenía que usar máscara guau no estaba tan alejado de la realidad pero guau vivir en un lugar donde ves suficientes lluvias de estrellas como para pensar tener un pensamiento complejo al respecto el número de teléfono de alguien era marcar los números que tenía las letras del nombre de esa persona oh claro como si si que el número era mi nombre pero en el número eh que los artistas estaban en la radio y corrían para cantar su canción porque había más artistas esperando así la pinche pilota de Luis Miguel luego Talía güey luego tengo que cambiar de estación porque ya salí en esta no un fe no y la ola de Luis Miguel no se la pasaba bien chinga un pinche trabajal güey por eso le va tan bien mi hermana creía que las ventanas de los autos se enrollaban al subir y bajar y por eso estaba dura la palanca ah es que es que el movimiento si es de enrollar güey claro oh guau y si si así y yo no mames es cierto que los adultos ya se las sabían todas que tomaban decisiones pensadas y razonadas hombre eh dice creía que el buqui era Jesús cantando tenía cinco ay a mis veintiséis he cometido y sigo cometiendo errores como todos pero ahí está tratando de mejorar si pero que creía si es que no sabes que creías que sabes seguir instrucciones y no sabes que la mayoría de la gente moría tranquila en su cama sin sufrimiento ni agonías ah pues miren el privilegio eh que por ver tanta película de monstruo mi hermana y yo nos convertíamos en uno eh en uno eh que las mujeres se embarazaban por besarse con un hombre que mis peluches se ponían tristes si no estaban todos en la cama a la hora de dormir ah yo también creía eso que en el baño de mi casa había una cámara que nos vigilaba ¿qué? ¿por qué alguien habría pensado eso wey? no sé absurdamente creía que ser adulto sería más fácil que ser niña yo de niña creía que dentro de la tele vivían personas pequeñas claro tiene todo el sentido del mundo a ver oye es que tengo un recuerdo de que te iba a decir algo terminando la sección y ya no me acuerdo me lleva la chingada necesito como un papelito para ir apuntando cosas todo el tiempo pero en la vida en la vida para ahorita que termine de hablar le voy a apuntar esto o sea lo hemos visto suceder aquí luego ves un punto que tú misma escribiste y dices ¿qué quería decir con esto? es difícil es difícil pero bueno entonces dice esto me parece muy absurdo que es opinión impopular es una opinión impopular tantito sí pero a ver personas el objetivo del despertador o sea del despertador ya sea en tu celular donde sea el despertador ¿cuál es? despertar entonces ¿no es un absurdo total que haya una opción para o sea de snus como de de posponer el despertador es absurdo despiértate el objetivo es que te despiertes wey uy pues desde el privilegio de no me cuesta despertarme pues es que te cuesta no te cuesta tienes que despertar wey ¿para qué viene un snus? te viene perrada en mi defensa yo no uso el posponer de la alarma yo pongo tres alarmas porque el posponer nomás te da cinco minutos que aparte ni duermes o sea tú le pones tú le pones posponer y entonces te vuelves a según tú quieres dormir y estás pensando ni te vuelves a dormir yo si me vuelvo a dormir o sea si tú le pones posponer o apagas la alarma inmediatamente te vuelves a dormir sí tengo un superpoder de poder dormir o sea yo puedo salir al baño tomar agua y dormir inmediatamente pero la gente ya solo está sufriendo cinco minutos más entonces yo como sé que solo me va a dar cinco minutos digo no quiero dormir otros cinco minutos quiero dormir quince minutos entonces voy a ponerme alarma quince minutos después y la siguiente diez minutos después y ya en la última me paro es absurdo wey parte de la puta primera es lo mismo no puedo no me puedo parar en la primera yo creo que es un adiestramiento cuando yo me despierto estoy renderizando y entonces no estoy siendo consciente de nada de lo que pasa eso pasa desde la primera alarma o la tercera no en la tercera ya estoy más alerta porque ya son dos veces antes sí me dormí pero no estoy tan profundo no es un sueño tan profundo como el como el inicial o sea te voy a invitar a dormir a mi casa ¿qué? ¿cómo voy a comprobar si te dormiste? vos no me vas a ver roncar tendríamos que ponerte un smartwatch para ver si te volviste a dormir el smartwatch te dice claro te dice el sueño profundo que alcanzaste ah sí claro préstenme uno y hacemos el y si es cierto ¿qué tal es? ajá entonces así y ponemos y vemos luego la gráfica de si te volviste hasta dónde te volviste a dormir ok va 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 ya tenemos dos y si es cierto planeados que no nos acordamos pero este ¿cuál era el anterior? el que dije el del agua fría y caliente ah el del agua fría y caliente va 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 luego güey dale 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 que existan varias entradas para cargador de celular ¿por? ¿para qué amigos? para nada más para hacernos gastar hay de que no ¿saben qué vamos a hacer? para que ya no haya tanta contaminación en el mundo ya no les vamos a poner cargador en sus celulares no mames mejor agarra una perra entrada y ya está eso es una mamada no gastaríamos tanto en cargadores ambas cosas me parecen ¿por qué lo permitimos? ¿cómo permitimos eso güey? o sea primero o sea yo no he visto ninguna evolución real entre el primer cargador de celular que era como este que no es no es en forma de sino que es como una B y luego una tapita ajá sí sí como es como sí como una V y una tapita o sea que no es ¿cómo lo describo eso? es un triángulo lo que estás diciendo eh sí es un triángulo pero es que no es un triángulo triángulo es como esta entrada de cosa viejita tenía otra otra entrada esa entrada ¿tú has visto alguna evolución real entre ese cargador y el que carga tu celular ahora? solo que el de ahora carga rápido pero supongo que tiene que ver con el cable y las y la o sea la tecnología que ha avanzado güey pero el no fue la entrada una entrada güey para todos los putos celulares una misma una entrada universal pero pues eso no conviene ¿no? supongo que es una cosa de vender cosas pero entonces ya no te dan para salvar el planeta ya no te dan cargador en tu celular nuevo que te cuesta un dineral güey y tienes que comprar porque tú no tienes que comprarlo otro puto cargador ay no dios mío que absurdo es porque aparte no es que eso si le queda pero como no es de la marca daña un poco el celular poco a poco y ya no alcanza no tiene tanto voltaje y entonces eso va dañando o sea es absurdo güey ¿cómo lo permitimos? la pregunta es ¿cómo lo permitimos? no sé no nos ponemos de acuerdo para cosas o sea antes tú hubieras un celular carísimo y te incluía la funda el cargador y los audífonos güey claro ahora ni puta entrada de audífonos tienen es absurdo ni puta entrada que ahí fue donde dijeron bueno está bien que todos los audífonos entren con la misma entrada y todos bueno gracias y luego ah pero ya no traen toda ya es por bluetooth ay no perros del infierno no mames güey sí es horrible que vergas hay que hacer una revolución para las bolsas chiquitas para los cargadores de celular para ir a la sucursal del banco no no es que todo es un absurdo güey todo es un ya estoy bien emputada eso dice que te pasa a ti yo seguramente también pero no me he puesto tanta atención hay dos cosas que me están pasando con whatsapp que no estoy dispuesta a tolerar aunque lo voy a tolerar porque no tengo de otra una es que tú le pones ahí que se haga tu copia de seguridad a las dos de la mañana tú dices poner sí copia de seguridad a las dos de la mañana dices estoy haciendo una cosa inteligente porque a las dos de la mañana ahora yo estoy dormida perfecto poner a las dos de la mañana y resulta güey que todos los putos días cuando tú te despiertas al segundo mensaje que quieres enviar dice subiendo de datos y tú diciendo que a las dos de la mañana hija de la chingada creo que tiene que ver con que tienes que dejar tu aplicación abierta o sea no abierta en la pantalla sino como a no cerrar las aplicaciones ya sabes hoy lo voy a intentar puede ser es una teoría que tengo pero a ustedes también les pasa eso de las dos de la mañana persona ahí sí y Paquito no no a ti sí qué estamos haciendo mal existiendo de cerrar todas las aplicaciones en la noche sí hoy lo voy a hacer hoy lo voy a hacer y nada más mañana en la mañana esa es una cosa que me pasa con WhatsApp otra cosa que me pasa con WhatsApp es mandan un audio y yo siempre me he quejado de las personas que usan que oyen el audio en en altavoz es como güey ese mensaje es para ti cállate entonces yo me lo pongo como teléfono y oh se oye como teléfono perfecto como llamada y entonces lo pongo güey y se corta a mí también se corta el audio no sé si es una cosa de Samsung o una cosa de WhatsApp que está pasando últimamente porque antes no pasaba y entonces tienes que volverla a poner play y la vuelves y se vuelve a cortar y es como les pasa también a ustedes a todos todos tienen iPhone tú tienes iPhone ¿por qué está pasando eso? es una cosa entonces de WhatsApp ya descubrimos que no es Android es un absurdo sí es tienes que oírlo así güey en autavoz en altavoz sí güey yo mando mensajes ya le pongo bien bajito y me lo pego mucho en la oreja para no incomodar a los demás me mandan mensajes secretísimos que aparte es como de no quiero que piensen que soy estúpida y que no sé el truco de ponérmelo como teléfono pero por eso lo pongo bien bajito o sea es absurdo güey ¿por qué tenemos que estar sufriendo eso? como si fuera gratis hoy el programa de las revoluciones más estúpidas del mundo sí quiero las revoluciones más estúpidas del mundo sería cabrón encabezar en las revoluciones más estúpidas del mundo güey o sea si alguien cambió el mundo no Miguel Hidalgo cállate ¿sabes quién puso los cargadores? el cargador universal radiomanguito chupado perro eso eso unchange.org para cosas absurdas güey para cosas absurdas que nos que nos atrofian la vida me atrofian la vida tiene que ser ¿quién es un cargador? pero es que es este pero es que es este ay ok ahora vámonos al mango comercial ¿no? porque siento que vamos como a la mitad ¿sí? sí, sí, sí va vamos a los ¡mangomerciales! ¡yeah! ¿te has dado cuenta que la mayoría de tus gastos son absurdos? ¿se te va el dinero en cosas que realmente ni usas? cada que ves tu caminadora te preguntas ¿por qué gasté 6 mil pesos en ese perchero? cada que ves los cargos de las 7 plataformas que pagas ¿te acuerdas que lo que realmente ves es Betty la fea? o ya de plano tus gastos absurdos rayan en pagar por fotos de pies o peor aún pagar por un saludo de Alfredo Adame ¡basta ya! gasta tu dinero en cosas que realmente importa como tu felicidad invierte en gozosidad invierte en bienestar este 10 de octubre el show de Halloween de Radio Manguito Chupado llega a la maraca para darle sentido al dinero show de stand-up chisme de gente que no conozco concurso de disfraces batalla de jingles y hasta un pinche fiestón bien loco boletos en Ticketmaster show de Radio Manguito Chupado jajajaja 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 vayan compren boletos Ticketmaster ya casi es deje de gastar en cosas absurdas gasten felicidad chingada madre conoce gente mango escucha se la pasa chido exacto es que es en jueves un día un día que salga temprano usted cuando te han detenido esas mamadas cuando te han detenido jamás te han detenido esta vez no será has faltado a tu trabajo por cosas más estúpidas por favor ora gente gritando aquí ajajaja entonces que si es un fantasma o si es personal ya me hice sacada el pedo wey ok ajajaja dice en ah lo de no creer sí wey es que miren yo tengo una cosa muy absurda lo sé sé que es absurdo lo sabemos en ese hogar pero es que wey yo no quiero pedir nunca comida para a domicilio el delivery nunca quiero pedir delivery porque me queda bajar a recibir a recibir o sea yo quisiera que el delivery llegara a mi sala me explico o sea que dijera a tu sala pedimos de comer claro no hay que movernos presupuesto y alguien llegara a mi sala wey pero si tengo que bajar hasta la calle ya prefiero salir wey y entonces ya prefiero salir sí entonces madre si yo no pedimos comida a domicilio porque decimos que hay que bajar por ella si ya bajamos pues ya vamos a comer y Marris nunca te debate así como de no wey o sea es que nos hace sentido muchísimo ah las dos las dos estamos en eso sí 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 es que yo como soy una persona más huevona yo te diría una vez una vez o sea no me voy a vestir para ir a comer porque yo ando en chanclas sí sí porque yo ando en mi casa yo ando en cuerdas en mi casa y por la asunta que me tengo que vestir así bajas así al delivery en cuerdas yo ando en mi casa esto no me moleste es que estoy como si estoy en mi casa y usted viene a interrumpir mi casa exactamente sí eso es una cosa absurda que yo sé que hago pero wey hacemos cosas absurdas que nos hacen solo sentido a nosotras sí sí tiene sentido hay alguna cosa que tú recuerdes y tengas así en la mente así de bote pronto que es absurdo para el resto de la gente pero para ti te hace mucho sentido es que no sé si es absurdo más bien es un es una barrera que destruí este yo bueno primero les voy a contar lo del microondas que ya se los había contado según yo yo cuando pongo algo en el microondas trato de utilizar todos los números que hay en en la pantalla en la pantalla en teclado entonces sé que por ejemplo en las casas de la gente con microondas nadie usa el ocho el siete no son números que se usen entonces yo trato de apretarlos porque siento feo de que nadie los use y ellos estén ahí sin cumplir su misión de ser números pobre ocho wey entonces ya no le pongo un minuto cerrado le pongo uno dieciocho por ejemplo algo así o uno cero ocho o uno es que siete veintisiete o sea es que si lo piensas bien realmente bien si dices imagínate que tú eres un número tú eres ocho wey y dices wey ah huevo wey soy ocho soy un número par wey soy de los primeros diez wey tengo dos formas que me forman wey soy un infinito soy infinito si me ves de alguna parte wey soy pro wey y me tocó estar en un microondas y luego dices bueno que te va a tocar donde vas a estar tu ocho donde vas a estar y vas a decir wey puede ser la bola en un billar en un billar y dices wey la bola ocho en un billar no mames y que te dice va a ser en una pantalla en un dice voy a estar en una pantalla wey y dices wey a huevo en una pantalla táctil yo mi ocho wey super me van a tocar y eres de mi microondas wey no nadie me ha tocado en años o sea que en este contexto nadie me ha tocado en años no no sé que se siente que te toques todos bien calientes menos yo mi única función es calentar tus alimentos y no me estoy calentando yo está bien culero wey pero hasta que llegó Ana Julia la justiciera de los números y la otra vez leí que había gente que hacía este tipo de cosas por ejemplo comprar el árbol de navidad más feo porque nadie lo va a comprar porque como sentir empatía por objetos y leí uno que decía este cuando compro papitas de pues no sé de de otros países eh me espero acabármelas todas para juntarlas todas las bolsas de papitas y tirarlas juntas porque digo si las tiro solas las voy a tirar en un país que no conocen wey la bolsa de papitas de China va a estar ahí en México bien que es esto esa cara de pedo como que aquí es un raspatito conoce una bona fina que es eso esa cara de pedo que taquis uy no que pedo con esa banda pero le pide dinero a alguien en la calle así y le dice no gracias con los objetos wey los objetos oye mi corazón la cosa que yo derrumbé es que a mí me gustan las quesadillas de queso ¿no? entonces cuando yo era niña pedía quesadillas de queso pero luego uno es adulto y yo tenía esta idea de que solo los niños piden quesadillas de queso entonces digo no wey yo ya soy grande ya no puedo pedir de queso no hay que pedir de tinga o de pavos con chorizo de guisado de adulto de guisado de adulto y durante años yo no pedí quesadillas de queso no seas payasa te lo juro wey hay dos cosas que yo no pedía porque eran de niños frutti de uva sincronizada y que salga de queso sincronizada es de niños sincronizada es de niños yo no puedo ir a un restaurante donde venden así pues desayunos y decirme da una sincronizada me parecía que era de niños y decía me voy a juzgar porque soy un adulto imagínate y hasta hace dos años rompí eso ¿dos años? sí y dije estoy harta estoy harta de que las quesadillas de queso solo sean para niños voy a pedir mi quesadilla ¿sabe qué? ¿sabe qué voy a traer? una quesadilla de queso y una fanda ¿cómo ve? ¿cómo ve? y le pone catsup a mi quesadilla yo creo que el alimento de niños son los nuggets por ejemplo también los nuggets son de niño los dinosaurios de papita también son de niños pero la quesadilla de queso no mames es de niño yo siempre pido quesadilla de queso siempre siempre pido quesadilla de queso pero o sea cuando un niño lo llevas a las quesadillas pues pide de queso ningún niño dice me da una de huitlacoche pide de queso o sea por ejemplo la flor de calabaza es de señor de señora de señor señora yo ya soy un señor señora podría pedirla ya podría pedirla pero yo quiero la de queso yo siempre nunca había relacionado la quesadilla de queso con la infancia no es como pedir nieve de limón yo pido nieve de limón bueno parecía tenemos aquí una niña en la mesa no me digas que también es de niños es de niños güey claro o sea hay un montón de sabores de nieves y tú pides de limón porque es padre bonita no si después ya yo también rompí ese estigma dije no pues sí ni modo de limón limón es la que quiero o sea no tengo que ahí medio conformarme con el mamey yo quiero de limón ni modo de limón aunque me juzguen chingue su madre güey nunca me había tenido a pensar en el juicio de infancia o sea en el juicio por parte no no es que me está haciendo un juicio el señor que me está vendiendo las cosas no güey y la quesadillera que no te exacto a ver persona ya llegó esta persona güey no hay peor que te juzgue una quesadillera un taquero o sea es como ¿por qué me está juzgando esta persona que me está alimentando? y esto sabe amor ¿por qué? estaba violentándome también siento que me juzgan cuando voy así a las carnitas y ¿de qué le doy? de maciza es que también entonces ya le digo de maciza con cuero con cuerito y yo digo ya estoy grabando ya soy adulto así siento que güey es que sí la maciza sí es muy de o la pechuga también de pechuga a mí la pechuga la maciza eso sí es un poco de niños la verdad ok entonces dice ok delivery ya tener que tener tijeras ah güey tener que tener tijeras para tener tijeras compras unas tijeras en el súper y vienen en un blister que viene perfectamente bien cerrado no en una bolsita que abres así con una no no en una madre súper bien sellada y necesitas ahora unas tijeras para abrir tus tus tijeras es una mamada güey es una mamada que tengan ese diseño y no tenga un abre fácil exacto dónde están los diseñadores industriales exacto dónde están cuando se les necesita y luego dice los asientos están ah güey anda suelta tu odio amigos porque se paran cuando a formar cuando hay asientos numerados o sea hay en obras de teatro en los aviones no es necesario que se paren porque como imbéciles como imbéciles porque su boleto ya dice qué asiento tiene usted no es necesario formarse no lo más absurdo es cuando se levantan de estar sentados para formarse en una fila donde los asientos están numerados güey o en una sección sección aquí sección uno se forma aquí sección dos aquí ya están formados de la sección cuatro con asientos numerados a ver hijos de la chingada una instrucción hay que seguir una instrucción me para qué te estás parando de tu asiento para irte a formar ya sé es que es que un coraje cada quien no va a la hora del puerto y luego esta es la sección tres ah no es que yo soy de la cuatro pero me paré de una vez quítese está estorbando yo sí me tengo que parar en mi sección tú qué haces te vas hasta el final sí yo cuando veo que ya se va acabando mi sección ya me paro ah al final de tu sección no al final de que se suben no al final de mi sección yo he tenido las dos cosas es que si no siento que yo siempre pido ventana y entonces siento que es como tener que llegar y decir disculpe perdón tengo que pasar perdón 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 ya es que a mí depende si llevo maleta o no o sea no casi siempre procuro no documentar pero no documentar implica o llevas una maleta como como para guardar arriba del o llevas una mochila nada más si llevo mochila me espero hasta que se sube el último y ya yo camino y ya me subo ok porque justo no tengo que hacer pero si llevo maletita así de que va arriba si me subo atrás de mi sección para encontrar lugar sí claro sí 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 porque si no luego te la documentan a huevo o luego ah no este sí sí la guardamos pero en un lugar que está bien atrás del avión ajá tú más adelante ahora el pedo de las contraseñas güey a ver personas yo sé que no estamos solas Ana Julia y yo porque cuando le empecé yo a decir mi enojes dijo se unió a esta lucha se unió a esta lucha social que tiene el radiomanguito chupado ajá a ver personas tú estás entrando a una cosa que tiene contraseña y tú estás cien por ciento segura que la contraseña que estás poniendo ahí es la contraseña de esa página porque casi siempre usas la misma parecida con variaciones unas variaciones ahí dices güey sí es esta sí es esta o sea el mail de mi cuenta de HBO es la cuenta de mi cuenta de HBO si es mi cuenta de HBO si es y no güey y no y te queda nada más dices ya llevas siete opciones te queda una opción más antes de que se bloquee la puta página güey y entonces ya con todo esto y tienes que hablar a un conmutador no mames y entonces ya dices güey ya voy a ceder güey voy a poner aunque es mentira que olvidé mi contraseña aunque es mentira estoy dispuesta a decir una mentira por esto sí va olvidé mi contraseña olvidé que no lo pero le alejas a la computadora no lo estoy olvidando pero bueno y entonces te abre el portal donde pongas tu nueva contraseña nueva contraseña y dices voy a poner la contraseña que yo recordaba como la contraseña de esta página güey y entonces pones mi contraseña de HBO ok mi contraseña de HBO y te dice no puedes poner esa contraseña porque fue tu última contraseña y entonces ya sabía porque ya la usaste anteriormente y tú perro perro es lo que estoy tratando de decirte maldita computadora pero la computadora no es no o sea estás hablando con la pared la computadora te dice no voy a discutir no voy a discutir ahora compróbame que no eres un robot así son las reglas enseñar a todos los semáforos de la foto güey es que a mí o sea miren personas ustedes saben que yo amo la tecnología amo el aparatismo pero güey el pinche aparatismo pone a prueba toda mi paciencia más cabrona güey más o sea es un absurdo ya que dices no le tengo paciencia a esta ni a mi madre de 83 años le tengo tanta paciencia pinche Alexa está muy cabrón güey está muy cabrón ajá luego cuando tienes que limpiar antes de que llegue la señora de la limpieza güey te da pena te da pena tu pinche desmadre ajá no vaya a pensar doña Cleo que soy una pinche vieja puerca y te pones a recoger güey tu ropa tirada medio sacudes tantito lavas el baño güey acomodas el refri tantito lavas el baño antes de que llegue doña Cleo doña Cleo sabe lo pinche puerca que eres que llega y dice ay se acaba de recoger sus calzones porque solo le dejas el desmadre completo cuando no vas a estar cuando llegue doña Cleo claro porque ahí no te da pena ¿verdad? tus pinches calzones todos miados ahí sí, sí, claro sí, si no estás si no estás no sabe pero si vas a estar ahí y vas a ver su cara de asco ahí sí, recoges está la positiva que dice pagar por fotos de pies que puedes ver en el no por güey es que eso me parece muy absurdo o sea ya hay fotos gratis en el no por o sea de hecho hay videos gratis en el no por todo este episodio empezó porque yo te dije güey ya hablamos de compras absurdas porque güey me parece absurdísimo que se vendan pies de fotos pies de fotos pies de fotos no pies de fotos pies de fotos oleo sobre madera paisaje del mar ¿se paga o no se paga la persona que hace eso? se paga se paga se venden pies de fotos caballo corriendo rápido por una llanera pies de fotos ¿se paga o no se paga? se paga pagar por fotos de pies uff mira el pie de foto que me llegó mujer desnuda contra luz pies de foto uff ya me estoy prendiendo ese pie de foto es que uno ya el pie de foto ya está prendiendo ¿y qué digo güey? ¿por qué alguien paga fotos de pies? ¿cuándo hay tantas gratis güey? me parece muy absurdo güey es que o sea lo de los pies es que pero ¿tú nunca sabes de quiénes son esos pies? ¿o sea yo? no yo siempre sé de quiénes son los pies yo me voy y digo esos son angelitos no no pero cuando tú los compras o sea así por OnlyFans o por lo que sea ¿tú sabes a quién pertenecen esos pies? porque a lo mejor ahí está la magia en que yo me yo se me hace que yo conozco esta persona o sea no en persona pero yo ubico a esta persona y quiero ver sus pies ¿me explico? sí 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 como pedirle pies a una persona específica ajá exacto pero no sé si siempre funciona así a ver Paquito a ti te que te prenden los pies los pies de foto los pies de foto los pies de foto sí fue Paquito sí fue Paquito no el que nos confesó que le prenden los pies sí fue él sí fue él sí fue él sí fue él a ver Paquito tú que has comprado pies de foto no tú que has comprado pies por mero acto pues de cachondeo que te prenden ¿eh? recreativo por el uso recreativo de los pies tú lo que te prende es que saber el de quién son los pies o los pies solitos pues yo creo yo creo yo creo ¿qué? a mí me gusta pero ¿qué crees que prendan? o sea yo creo que es la persona ¿la persona? ¿tú Mitch sabes? o sea si son pies genéricos o son o son personas según yo las dos según ella las dos según yo las dos porque hay un chico que sí conozco que le gustan mucho los pies que sí es muy estricto en que la maní el pedicure tiene que ser perfecto para que le prendan pies sucios pero ¿tienes que saber de quiénes son los pies? ¿o son nada más un buen pedicure? órale pero es que si no tienes que saber de quiénes me parece absurdo pagar por pies o sea tú pones ahí una página de internet y ya salen los pies o lo mejor es porque le puedes pedir cosas ¿no? o sea como quiero que ahora camines sobre chantilly ¿se pueden pedir cosas? sí o sea por ah de haber sabido a ver si me prenden sí o sea tú le das una lana extra y en vez de ver la sesión normal de pies pues le dices quiero que camines sobre chantilly quiero que te hagas un masaje exfoliante quiero que mientras te bañas orines tus pies sí ¿verdad que sí? ahí está ya ves wow no sabía la opción no sabía las opciones las dos opciones sí pero tienes que dar un extra así no así no así nomás no vale quién sabe bueno pero bueno me parece absurdo pagar por fotos de pies cuando hay tanta gratis tanta gratis sí eh ah bueno esto ya logramos todo lo que se necesita para saber que existes ¿no? o sea como ya nací aquí estoy aquí están mis huellas ¿qué más quieres de mí? para demostrarte que existo sí güey o por ejemplo cuando tienes que volver a imprimir tu acta de nacimiento es como es que está muy vieja sí tiene mi edad o sea claramente está vieja pues o sea ¿qué pedo? o sea es absurdo que tengamos que renovar nuestro acta de nacimiento cada determinado tiempo güey porque te piden un acta de nacimiento de no mayor de tres meses es como es como tu confirmación como que como que el gobierno dice ah nada más era para ver si no te molestes no porque si me hubiera muerto tendría un acta de defunción que tal que no es absurdo la reimpresión de actas de nacimiento personas en verdad o sea sí me parece absurdo también que tengas que llevar la original original o sea que es un porque antes llevabas así te inscribías en la prepa y llevabas tu acta de nacimiento de metro y medio con todas las orillas dobladas y así ok no güey pero tienes una original y copias copias certificadas y ya güey pero que tengas que reimprimirla o los trámites que te piden copias sí que es como que no ya tenemos tecnología internet red ¿dónde vivimos güey? para eso se creó el CURP ¿no? para que no fueras a llevar tantos perros documentos a todos lados cinco copias ¿qué hacen con tanto papel güey? el CURP es un número de identificación poblacional único de cada persona que vive en este perro país o sea es absurda la no tecnología de los trámites en este país güey exacto no mames ya hay que lanzarnos con Radio Manguito chupado para presidente las revoluciones más estúpidas del mundo prometemos llevar a cabo las revoluciones más absurdas del mundo este cuando pagas una plataforma para no tener anuncios pero te mete anuncios oye güey ¿qué pedo con eso? dice ah pero es que estos son anuncios de mi propia plataforma no 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 a ver yo pago una cantidad de dinero para no tener anuncios güey y entonces entonces ponen su anuncio de la no mames ¿cómo lo permitimos? yo no te voy a poner anuncios de comida pero ya viste esta serie no quiero eso no quiero ¿qué tenemos que hacer? no sé pero creo que los únicos que no hacen eso son YouTube YouTube si te dice ¿no quieres ver anuncios? me pedo y lo pagas y ya no ves anuncios y a menos que sean nosotros y luego decimos de aquí tenemos una y ahí sí sí bueno parece que es un anuncio una mención una mención güey pero la pincha no estoy en total desacuerdo Prime a menos que quieras darme un programa ahí entonces yo estoy a menos que quieras darme dinero y entonces yo apoyo los comerciales sí ok los infomerciales siempre son absurdos los inicios de los infomerciales ¿estás cansado de ir corriendo con los trastes y que te caiga todo? y tú así de nunca voy corriendo con los trastes ¿qué? nunca voy cargando más en un sartén güey son absurdísimos pero ¿cómo seguimos comprando por ese método? o sea sabemos que lo que están diciendo es no existe güey o sea es como es una mentira consensuada y seguimos comprándoles güey es una mentira consensuada sí sí aparte ves la actuación y dices se ve ridiculísimo pero ¿sabes qué? si lo necesito o sea es que sí ¿qué tal que un día si llevo tantos trastes? sí estoy muy cansada de picar kilos y kilos de papas aunque nunca me haga papas pero si un día quiero partir kilos y kilos de papas esto va a ser facilísimo facilísimo es que siento que así es la publicidad ¿no? o sea es como pues te estamos vendiendo algo que no sabes si vas a usar algún día solo es la idea de ¿y si sí? ¿y si sí pasa? es un absurdo güey y si llegamos en los próximos cinco minutos todos sabemos que nadie tiene el reloj o sea no hay un anuncio que digan telefonistas de CB Directo empiezan a correr los cinco minutos ahora oiga quiero comprar el este no ya se acabó la promoción ¿escuchas alarma? son de los cinco minutos que acaban de acabar ¿qué? no mames ahora pagar foto todo lo que necesitas para saber que existe cuando vas a un baño público y este hay una persona que te pasa una toalla para secarte las manos cuando tú como tienes manos porque te las acabas de lavar podrías agarrar esa toalla que es exactamente lo mismo que el que mete los boletos del ticket al estacionamiento que está una persona ahí agarrando el ticket y metiéndolo aquí y agarrando el ticket y metiéndolo a la máquina y agarrando el ticket y entonces le traería a Costco y estaba un chavo haciendo ese ejercicio de agarrar el ticket y meterlo a la máquina y le digo a los que llegan tarde ¿los ponen aquí o qué? y me dice sí ¿cómo adivino? ¿cómo adivino? metí el boleto para abrir la mesa gracias oye pues llegamos o qué llegamos llegamos a la última sección ay lo logramos güey así a huevo llegamos a la última sección pero no por eso la menos esperada es la sección de chisme de gente que no conozco dice acá el episodio de hoy bueno no de hoy porque esto es del 6 de abril del 2023 ok pero bueno me hizo recordar mi fiesta de 15 años exacto en marzo hizo 42 años yo soy la rara de la familia yo nunca aprendí a bailar a pesar que toda mi familia lo hace y lo hace bien toda mi familia es bien fiestera a mí nunca me gustaron las fiestas bueno con base a eso yo no quería tener fiesta de 15 años ah pero mi mamá decía que sí aunque fuera una reunión pequeña y la misa eso menos lo quiera así diciendo bueno total que acepté la verdad por darle gusto a ella mi madrina de confirmación se ofreció para ser mi madrina de 15 pagó la misa me compró un vestido largo bien feo y zapatillas fue ahí donde aprendí a andar en tacones una tía compró el pastel una tía compró el ramo de orquídeas naturales estaba precioso un tío me regaló un arreglo enorme bien bonito de crisantemos rosas con rosas rojas y un anillo de oro blanco con zafiro ok mi mamá me compró un estéreo de esos que se usaban en los ochentas con bocinas grandes wow que usaban 15 pilas gigantes que costaban más las pilas que el estéreo y aparte no le gustaba bailar o sea seguro le valía madre de la música un día antes de la reunión ahí tienen a mi madre comprando un buen de pan bimbo porque se le ocurrió hacer los tipo canapés ya que solo iba a hacer una reunión llegó el tan esperado día por mi madre y mis tíos era viernes yo solo invité a una amiguita que tenía desde la primaria y a mi maestra de química los demás iban a hacer familia ya saben tíos primos abuelos etcétera todo informal pues iba a hacer en mi casa terminando la misa mi madre les dice a los invitados que los esperan en la casa y en eso llega corriendo mi tía la que compró el pastel y le dice a mi mamá que consiguió el salón donde ella vivía ok o sea ya no va a ser en la casa va a ser en un salón en Tlatelolco pues ahí tienen a mi mamá a esta tía y a la tía que compró el ramo y al entonces novio de esta por los canapés el estéreo discos y todo lo que hiciera falta para la fiesta y los demás al salón que consiguió la tía se armó un pachangón que ya los únicos sobrinos éramos mi amiguita que ya los únicos sobrios éramos mi amiguita mi tío el del arreglo floral y eso porque iba malo y eso que no iba a haber tanto de tomar ya que para que alcanzara vaciaron las botellas de ref vaciaron las botellas con refresco en una olla tipo vaporera o sea una cuba comunal ¿no? mi madre me hizo bailar vals con todos mis primos y tíos mi tío el único sobrio me decía vamos a partir ya el pastel ya tráete a tu madre y le decía yo a mi mamá del pastel y me decía si la llevaba yo a la mesa donde estaba el pastel y me volteaba tantito y otra vez mi madre bailando ah sí llévanme 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 ahorita besame otra vez mi madre bailando de repente a mi tío que estaba sobrio le vino una hemorragia en la nariz y todos queriéndosela controlar parecía escena de película donde de dónde está el piloto otra vez eh otra vez madre a mesa para partir el pastel otra vez mi madre bailando así hasta que llegó la hora de desocupar al salón tres o cuatro de la mañana o sea nunca partieron el pastel ahí tienen a mi madre tíos primos novio de la tía que apenas se mantenían de pie llevando las cosas y mis regalos a los carros uno de mi tía la del salón otro del novio mi tía de mi tía solo nos llevaron a la casa bajaron las cosas y el pastel de tres pisos se y se fueron al otro día y se fueron es que esto no tiene ni una sola coma ni un punto y se fueron al otro día llegó una tía y su familia de Guanajuato brindamos por mi cumpleaños nos fuimos a comer a las cazuelas regresamos a la casa tratamos de localizar por teléfono al pastel ¿alguien ha visto el pastel? el pastel ya envinadísimo yo no tenía rompo fe todo miado ya soy de tres leches bueno bueno pero o sea porque está remojado pues ay no mira ya no chistes de leche en este programa no chistes de leche eh fuimos a comer las cazuelas regresamos a la casa tratamos de localizar por teléfono a todos para que fueran a partir el pastel puto pastel ya que así lo parta y no localizamos a nadie es más ni la vecina estaba pensamos que llegaría más tarde así nos dio la noche del sábado entre oyendo música y viendo a mi madre tomar cerveza para la cruda y nadie llegó otro día y sin partir el pastel no mames llegó el domingo a eso de las cuatro de la tarde ¿y dónde metes un pastel de tres pisos para que no se eche a perder claro con razón le surgía ya comas este puto pastel no cabe en ningún lado tres días wey yo hubiera dicho ya ya mordida ay ya lo eché a perder ni modo este llegó el domingo a eso de las cuatro de la tarde dice mi mamá hay que partir ese puto pastel y repartirlo con los vecinos porque si no se va a echar a perder el pobre pastel y ya estaba todo con el chantilly cuarteado y ¿qué creen? que por arte de magia aparecieron todos sí todos hasta mi maestra de química venía de casa de uno de mis primos que saliendo del salón se la fueron a seguir a su casa y por fin se partió el pastel y la fiesta siguió y siguió hasta como las tres de la mañana recordemos que ya es domingo no mames que todos empezaron a quedar dormidos al otro día era lunes quiero recordar que esta fiesta empezó en viernes sí era lunes día de escuela y trabajo yo como toda niña buena me paré a las cinco prendí mi boiler para meterme a bañar e irme a la escuela se despierte mi mamá y me dice no vayas hoy a clases yo con cara de sorprendida porque mi madre era enemiga de que faltáramos a la escuela le digo ok voy entonces a apagar el boiler hay manguitas que prendo la luz y la casa parecía que la habían bombardeado vasos platos colillas confetas serpentinas gente durmiendo en la sala en el suelo en una palabra el departamento estaba patas para arriba no yo me yo no me iba a quedar a levantar todo adiós me metí a bañar y le dije a mi mamá que tenía examen que no podía faltar así es como mi fiesta de 15 años duró tres días gracias gracias a mi mamá y a mis tíos y gracias por learme wow pero pues no tenías clases seguro tu maestra de química ya estaba toda tirada en tu fiesta wow que no quieras una fiesta y termines siendo de tres días sí que toda tu familia es bien borracha bien fiester y tú yo nada más quería un pastel yo nada más quería el último juguete wow wow y ya oigan muchas gracias por venirnos por vernos por apoyar este proyecto y por ir el 10 a la maraca y los boletos en Ticketmaster ya sé nosotros también no debemos Ticketmaster pero ahí están los boletos gracias bye manco escucha de todas las latitudes sean bienvenidas a este su programa Radio Manguito Chupado rs a a a a a a a a a Gracias por ver el video.